Parece que son seis. ¿Alguien ha tomado clases de dibujo? ¿Sí? ¿Qué es lo que te dicen tus profesores de los colores? ¿De los colores qué? ¿Los colores? ¿Cuántos colores hay? Los primarios son tres. Son tres. ¿Y secundarios? Son seis. Son seis. ¿Siete? Tres. Ah, todos secundarios. Tu maestro también es arquimista. Son tres. ¿Cuáles son los primarios? Amarillo. Amarillo. Los voy a poner en orden. Rojo, amarillo y azul. ¿Y los secundarios? Verde, borado. Los voy a poner en orden. Anaranjado, verde y violeta. Los colores del arco iris. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Entre el azul y el violeta, Newton vio otro color. Un séptimo, porque el siete es especial. Es el cabalístico, el índigo. Parece que Newton le hacía así. Todos nos equivocamos a veces. Copérnico se equivocó, Newton se equivocó, yo ya perdí la cuenta. Por eso no llevo el número de equivocación. Serían más rayitas que el hueso de cabal. Bien, pues los números nos sirven para contar. Y a esos números que nos sirven para contar les llamamos, a estos, les llamamos números naturales. Nos echamos 45 minutos para tratar de licenciar que caramba, esto no es una carrera. No menos, si usamos un poco esto. Los números naturales son los números con los cuales contamos. Y con los que no contamos son con muchos otros. Con los que no contamos, si no saben contar, no cuente conmigo. Los números naturales entonces son los números con los que nos sirven para contar cosas que existen o que no existen. Podemos contar unicornios. Podemos contar, a estos le llamaban ciclos sobre ciclos o epiciclos. Un epi es en sí. Entonces, este modelo del sistema, que se lo teníamos a un astrólogo matemático, genial matemático, buen inicio matemático, director de la Biblioteca de Alejandría en el año 150 de nuestra era, Claudio Tolomé. Este es el modelo polémico del mundo, o el modelo geocéntrico, por el cual los astrólogos o astrónomos, los matemáticos se erigieron, los pueblos se erigieron por más de 1500 años. Y con todo eso, Colón llegó a América. Porque era un muy buen modelo matemático. Permitía hacer predicciones muy precisas, pero no representaba la realidad. Ahora sabemos que no representaba la realidad. Busquen en internet la imagen tomada por el Voyager 1. Lo voy a poner acá. Imagen del sistema solar. Dentro de cuál está el pálido puntazo. El pale blue dog en inglés. Esa fotografía fue tomada por la sonda espacial de la NASA Voyager 1, viajero 1, cuando finalmente estuvo más allá de la órbita de Nectuno. Voltearon la cámara de la nave hacia la Tierra, hacia el planeta, hacia el lugar donde salió. Salió de ahí como en 1977. Esa es la del patio Punto Azul. Hay otra fotografía, bueno, eso es un mosaico de fotografías, donde se ven casi todos los planetas. Y se ve el resplandor del Sol. No tomaron fotografía del Sol porque se hubiera quemado la cámara. Entonces, ¡fum! No. No se pudo fotografiar Mercurio porque está demasiado cerca del Sol. No se pudo fotografiar Marte porque estaba del otro lado del Sol respecto a la posición de la nave espacial. Pero los otros planetas, salvo Plutón, son estos. Estos son seis de los nueve planetas conocidos en 1991. Seis de los nueve que se conocían en el 91. Les digo, Mercurio es demasiado cerca del Sol. Marte estaba del otro lado del Sol. Y Plutón estaba todavía para el otro lado. Actualmente, puedo decir, Plutón ni siquiera es planeta. Aunque ya se dio otra nave, la New Horizons, que el año pasado llegó. Pasó por Plutón, lo saludó y se fue. Tomó un montón de fotografías y otras informaciones que actualmente están estudiando. Esta imagen, en 1991, fue la primera evidencia de que esto está equivocado. La primera imagen que demuestra que lo que está en el centro es el Sol y alrededor, los planetas. Fíjense el tiempo que tuvimos que pasar. Del 150, cuando Tolomeo publicó esto en un libro en la Biblioteca de Alexandria, a 1991. 1,800 años. Para demostrar que Tolomeo estaba equivocado. A veces, tarda uno en tener las pruebas. Antes teníamos evidencias que sugerían que la Tierra se mueve, rota. Como el péndulo de Foucault, que está en París, un péndulo muy largo, que hizo el matemático Foucault, que al oscilar no hace solamente un movimiento. Sino que, como es un péndulo muy grande, muy largo, muy largo. De repente, cuando lo empezaron a poner a moverse, poco a poco empezó a girar el péndulo. Y de esa manera, se demostró que la Tierra sí está rotando. Fue por eso que Copérnico no le creyeron cuando le dijo que esto estaba equivocado en 1943. Nadie lo sentía, nadie lo veía. Fue hasta que Foucault armó su péndulo en París. ¿Cómo fue que él supuso que iba a rotar? Porque la primera evidencia que sugiere que Copérnico pudiera estar en lo cierto, y Ptolomeo equivocado, fue cuando en 1609 Galileo apuntó su telescopio al cielo. Este modelo tenía un primer postulado. Todo gira alrededor de la Tierra. Todo. Con el ciclo, sin el ciclo, todo. Las estrellas fijas, el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de la Tierra. Todo. Todo. Muy importante para muchas religiones porque nos sentimos en el centro del mundo. El universo fue creado para nosotros. Somos las criaturas divinas. Los elegidos de los dioses o del Dios. Ustedes escogen. Yo respeto. Estamos en el centro del todo. Somos el ombligo del mundo y más en México. ¿Qué significa México? Dicen el ombligo de la Luna. Hay varias interpretaciones. Entonces, esto cuadra muy bien con nuestro ego antropocéntrico. Y además lo vemos. Lo vemos. Todos los días. Todos los años. De repente lleva un... Matemático. Un abogado. Pero un abogado. La gente no ha creado su abogado. Un médico. Un médico. Que les dice que la Tierra se mueve. Pues yo con ese médico no voy. Pues yo con ese médico no voy. Ese médico era Copérnico. Copérnico era médico. Era matemático. Era abogado. Era economista. Creo que también paseo a perros. Que lo que dice que lo que dice es que la Tierra se mueve y el Sol está aquí. Que lo único que se mueve alrededor de la Tierra es la Luna. Nada más. La Luna es el centro de gravedad de la Tierra. No. La Tierra es el centro de gravedad de la Luna. La Tierra es el centro de gravedad de la Luna. O sea, la Luna es la única que quiere gravedad de la Tierra. Por supuesto que pocos le creyeron. Muy pocos. Uno de ellos fue Reticus. Otro matemático y astrónomo que fue el que le ayudó a publicar el libro. El mismo año que Copérnico murió, por cierto, en 1943, a los 70 años de edad. Es hasta 1609... ¿Cuántos años después? Más de medio siglo después de la muerte de Copérnico. Y de la publicación del libro. El libro se difundió en Europa. Se vendía en artillerías, en los puestos de periódica, así. Se difundió entre los matemáticos, entre los astrónomos, lo leían, pero está loco. Se enseñaba en las universidades europeas entonces. El modelo de Ptolomeo, como el verdadero y el de Copérnico. Como yo hoy les estoy diciendo cosas, abstracciones que son ciertas y abstracciones que son falsas. Era al revés. En la Edad Media, en la clase, a veces yo. Ptolomeo, esto es cierto, es una abstracción correcta. La estación de Copérnico es como los unicornios azules. Entonces sería la UAM en Europa en 1580. Pero resulta que un astrónomo matemático en Florencia hace un tubo de plomo, le pone unos vidrios tallados en los extremos. Le llaman a la telescopio. Ya lo habían inventado antes en Holanda. Le llamaban catalejo. Y los daban para ver los barcos que llegaban a los puertos. En lugar de buscar barcos, este astrónomo y matemático lo que hizo fue apuntarlo al cielo. Y quiso ver las estrellas errantes, como Júpiter. Y lo que encontró fue que Júpiter era un disco, no una estrella. Apuntó a Venus, vio que era un disco, no una estrella. Apuntó a Marte, no lo vio, vio una cosa borrosa. Por eso no hay registros de Galileo viendo Marte. Sí vio Marte, pero vio una cosa fea y después no tomó mayor registro. Lo que sí dibujó muchas veces fue Venus, que se veía como la luna a veces. Mis palabras no son una estrella. No emite luz. La refleja como la luna. Primera cosa rara. Venus, esta estrella, no es una estrella. Se parece a la luna. Presenta fases. Segundo, veo, apunto a Júpiter, veo un disco y veo unas estrellas que están asesladas. Los veo el día siguiente y están en otra posición de esas mismas estrellas. Los veo a lo largo de varios días. El día 9 de enero están nublados, no vi nada. Pero el día 10 la veo y están en otras posiciones. Lo que supone Galileo es que esas cuatro estrellas están... que nadie había visto antes, o que nadie había usado un cacalejo o tresco para ver eso. Encuentra, o más, encuentran esas estrellas y supone que se están moviendo alrededor de Júpiter. En otras palabras, todo gira alrededor de la Tierra. Hay al menos cuatro estrellitas, que son la excepción a la regla, que están girando alrededor de otra estrella. Quizá Copérnico tenga razón. Fue lo que dijo Galileo. Pero eso se oponía a este modelo aceptado por la Iglesia Católica en Roma. Y por eso a Galileo lo acusaron de elegir. Eso, desafortunadamente, es un mito. Sí, Galileo finalmente se retractó en 1633. Digo, ante los instrumentos de tortura, cualquiera se raja. En el juicio le mostraron los instrumentos de tortura. Y le recordaron que en 1600, Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por afirmar que Copérnico tenía razón. Giordano Bruno, si era monje, era un sacerdote católico, nunca se retractó y lo quemaron en la hoguera. En 1600. Treinta y dos años después, llevan a juicio Galileo, le recuerdan lo que le pasó a Giordano. Y se echó para atrás. Lo condenaron a encierro perfecto en su casa. Cuando murió cinco años después. ¿Debería haber muerto con la menor? En 1992, el Papa Juan Pablo II le... Lo perdonó. El típico, ya saben, usted perdone. La paqué. Lo perdonó. Lo perdonó. Bien. Entonces. Como se nos cuenta las matemáticas, el contar son herramientas muy poderosas. Pero también son peligrosas. Puedes terminar condenado a algo por herejía. Bueno, no sé. Hace tiempo que no sucede. Ya hace tiempo que no sucede. Pero esperemos. Luchemos porque continuemos sobre esa misma forma. Bien. Entonces. Ok. Por cierto, los cristianos, a diferencia de los judíos, creyeron que nació el 25 de diciembre. No es Agniotón, sino otro. Jesús, y no era de Veracruz. Y modifican el calendario y empiezan a contar a partir de ahí. Empiezan a contar a partir del año 1, dicen. El año 1. El año 1. Nace Cristo. En el año 1. Usaban los números romanos. Nació en el Imperio Romano. Galilea estaba bajo el dominio romano. Tenían que usar los números romanos para contar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta, ¿cómo sería? El infinito romano. No me imagino de otra manera. Ya vimos que escribir números muy grandes en números romanos es complejo, tardado e insulso. No, no tienes ningún sentido. Y a partir de aquí empezamos a contar los años que han ido transcurriendo. Por cierto, también en el Evangelio según Marco, según Marco, según Marco, ¿el Marco? No recuerdo en cuál de los Evangelios menciona que resucitó al tercer día. Incluso en el credo, yo credo, según los tercer días, según las escrituras, dicen así. ¿Por qué el tercer día? Jesús muere, por cierto, en el año, dicen, por cierto, actualmente dicen que nació antes de Cristo. Antes de que naciera. Nació antes de que naciera. Y además, este, un pajarito. Y la imagen de Cristo es un pajarito. Muy significativo. Este, bien. Entonces, alrededor del año 30, diríamos, sí, aproximadamente, en el año 30, muere Cristo, en la cruz. Ahí está. Y dicen que muere. ¿Qué día murió? Un viernes. ¿Sí? Un viernes. ¿Zaquín? ¿Zatalapa? Allá, allá en aquel cerro. Allá, todos los años lo hacen. La representación cuando esa traca es bastante real. Al menos los tracados que le dan al pobre tipo. ¿Viernes? Aquí muere el viernes. ¿Y cuándo dicen que resucita? Ahora, contemos en romano. Uno, sábado, el sabat judío. Dos, y el domingo, quizá por eso llaman el día de Dios, el día del Señor, el dominus dei. Dominus deu. No, dominus dei. Dominus pizza. Dominus pizza. Esta también tiene números. Pero de puntitos. Háblese romano. No, van a ser mayas. Van a ser mayas. No, no usan mayas. Son casco. Vale, o no. Imagínense en la moto con mayas. Uno, dos, tres. Resucitó al tercer día. Según las escrituras. En conteo romano. Por eso no eran mayas. Por eso no eran mayas. Tampoco eran indios. Los números indios son inventados alrededor del año 450. alrededor del año 450, alrededor del año 400, ¿cómo es? ¿Cómo es 500? ¿Cómo es 500? Ah, es una década. Es una década. 400, 50. Aproximadamente en el 450, inventan los indios, los números. ¿Sus relojes? ¿Tienen relojes? ¿Tienen teléfonos celulares? ¿Tienen relojes? ¿Saken sus teléfonos celulares? ¿Creen que en las escuelas están prohibidas sacar los teléfonos celulares? Bueno, aquí en esta clase es obligatorio sacar los teléfonos celulares. ¿Y si quieren tuitear también? ¿Whatsapear? 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 ¿Qué sato? Bien. ¿Cómo cuenta el tiempo, el medidor de tiempo, el cronómetro? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el primer número? No, no, el cronómetro. No, 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 no este. En este sí, tiene 12. Y empiezo a contar de 12, luego 1, 2, 3. Ya ven desde mí. En el caso de los números intrusos, está en cero. Curiosamente, no hay año cero. Dicen que Cristo nació antes de Cristo. ¿Cuántos años antes? Y no se sabe si. Menos uno, menos dos, menos tres. Entonces, ¿tiene sentido contar hacia atrás? Bueno, en el video que vimos, en el video que vimos y el audio que escuchamos, en la película que vimos, en el documental que vimos, mencionan que los babilonios, los asidios, los que usaban los números de conditos y los números con uniformes, inventaron las matemáticas porque no solamente contaban, sino que, y representaban los números con cosas, con conos, sino que podían poner conos y quitar conos. Y quizá, deber conos. Entonces, esto significa lo que se debe, lo que no se tiene, lo que falta. Entonces, podríamos tener, tenemos años o nos faltan años para atrás. O quizá, bueno, una de las actividades que practico hoy es el buceo. Y cuando uno practica buceo, también tiene que constar en negativo, hacia abajo. La profundidad. ¿Cuántos metros por debajo del nivel del marco? ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en las que sí, contamos números de cosas que normalmente no existen como tales, sino que son otras abstracciones. Como las cosas que debemos. No la tengo, no existe porque no la tengo. La tengo, la tengo, ¿sí? Incluso, quizá sería mejor ponerlos así. En números, un, dos, menos, dos, menos, tres, menos, así, infinito. Y por eso incluso hasta los pueden como números rojos, ¿no? Del otro lado, estarían el uno, el dos, el tres, hasta el infinito. Y les llaman números negros, los números positivos. ¿Correcto? Si serían los números negativos, serían los que contamos de menos. Estos números que tenemos aquí, ya no son números naturales. Sino que estos números, junto con estos números que sí son naturales, representan los números enteros. Por ejemplo, un año después de Cristo, dos años después de Cristo, tres años después de Cristo, tres idas y vueltas del sol sobre el horizonte. O los años antes de, o los años antes de, los días antes de que se lo echaran. Pero, nos falta uno aquí. Debemos agregar el CI0. Dentro de los números enteros, consideramos también los números enteros. Que no lo imaginaban, no lo conocían los romanos. Entonces, es un número abstracto, pero que sí nos puede permitir representar cosas. Bueno, hablábamos del año, que es el tiempo que tarda en ir sobre el horizonte, de un solsticio al mismo solsticio, de invierno, cuánto tarda en empezar el siguiente invierno o el siguiente verano. Actualmente, y gracias a Copérnico y a las evidencias de la Voyager, está completamente confirmado, que es la cierra la que gira, alrededor del sol. Y tarda 300, la órbita de esta tarda 365 días y un cacho. Más, no un día completo, sino nada más 6 horas. Si tenemos el reloj este, en el de sus cronómetros, vemos que el círculo tiene 12 dígitos. 6 horas es la mitad, es la mitad del círculo. 3 horas es un cuarto del círculo y 9 horas serían 1, 2 y 3 cuartos del círculo. Aquí tenemos entonces, un cuarto, un cuarto, porque aquí hay las dos representaciones correctas, un cuarto o un cuarto de las 12 horas. Ah, pero por cierto, esto es una mediodía, ¿no? De hecho, necesitaríamos un reloj de 24 horas, pero como son muchos numeritos, creo yo que por eso la gente mejor usa relojes de 12 horas, sino de 24 horas. Por ahí, llegan a vender relojes de 24 horas. Son muy caros. Pero tendríamos 24 horas acá, acá serían 12, acá serían 6, y acá serían 9, y no ser 9. 18 horas, entonces, resulta que el año son de 165 días y un cuarto de día. O sea, el día está cortado en partes. A esto, decimos que es una de cuatro partes del día, una proporción del día. Son partes, o sea, esta es una de cuatro partes. Estas dos de aquí serían 2 de 4. Estas dos de aquí serían 3 de 4, y estas dos de acá serían 4 de 4, o el círculo completo. Entonces tenemos esto que son proporciones. Proporcionalidades, son proporciones, son números, también son números, no están formados por dos símbolos de números indios. Los cuatro cuartos, son números, son números proporcionales, que algunos de ellos pueden ser enteros. Los cuatro cuartos son enteros, pero si la proporción es menor a la totalidad, siguen siendo proporciones. Son menos que el número entero. No importa cuál sea, si es el número entero, o estas proporciones de números enteros, estos números proporcionales, los conocemos también como proporciones o razones. En inglés se llaman ratio, que aquí vienen de ser razones, los llamamos números racionales. Son números racionales, porque se pueden representar como proporciones exactas de números enteros, a su vez. Entonces, el 4 es un número entero, el 1 es un número entero, aquí está un 1, aquí tengo un 4 entero romano, aquí tengo un 5 entero romano. Entonces, fíjense, los números naturales también son números enteros, y además las proporciones de los números racionales también son números enteros. Pero cuando los agrupo en proporciones, pero cuando los agrupo en proporciones, en razones 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 6 de 8, 5 de 253, 7 de 365 es una proporción. Son números racionales, son proporciones. Son números racionales, y de números enteros, por ejemplo, estas 6 horas equivalen a un cuarto de día. Cuando junto 4 cuartos de día, tengo entonces un año de 366 días, y a ese le llamamos? Diciesto. Diciesto. O sea, ese año hay que dormir dos veces la siesta. ¿Qué es este año? No, 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 está llenando más que una siesta. Ah, ok. Nos falta mencionar un último tipo de números, que son aquellos que no se pueden representar en forma de proporciones o razones. Y por lo tanto son números no proporcionales, o no racionales, o irracionales. Como puede ser, ok. Este es un cuarto de un círculo. Un cuarto está marcado por dos radios en ángulo recto dentro de un círculo. O puedo tener esta línea, que es el diámetro del círculo, que me separa al círculo en un medio, que serían dos medios o igual a un entero. O un número entero, o un número natural. Bien. Entonces, yo puedo hacer proporciones. ¿Cuántos radios hay en un... Ah, bueno, ya esta línea le llamo radio, y a esta le llamo diámetro. Bien. ¿Cuántos radios hay en un diámetro? Pues dos. Este radio de la derecha, este radio de la izquierda. ¿Correcto? ¿Cuántos radios hay en un círculo? Infinitos. ¿Cuántos infinitos? Innumerables. No los puedo numerar. Es innumerable, no los puedo numerar. Bien. Ok. ¿Cuántos diámetros hay en un círculo? Lo mismo. Igual. Bien. Ahora. ¿Cuántos diámetros podría haber en el perímetro de un círculo? Si tomo un hilito, miro el radio, y luego lo pongo tantas veces. Alrededor del círculo, me va a faltar, puedan ser tres hilitos, y me va a faltar un pedazo. ¿Sabes? Entonces, el diámetro, la circunferencia, vamos a ponerla c, como la circunferencia, esta es c, la circunferencia es tres veces el diámetro más un pedacito. Pero que no tiene una proporción, no proporcional, al diámetro del círculo. No proporcional. No con un número entero. O sea, no con un número, con un símbolo de un número indio único. Sino que hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Que no puedo representar en forma de una proporción exacta. En forma de una razón. Como no lo puedo representar en forma de una razón, es un número irracional. Y eso no lo puedo entender. O no lo podían entender los matemáticos en tiempos de Pitágoras. Por eso, se convirtieron estos dos vocablos en sinónimos de algo comprensible. Algo, una abstracción de algo real, algo comprensible. E irracional, como una abstracción de algo incomprensible. Una locura. Es al revés. Primero fue el concepto matemático, y luego el significado coloquial del término. Racional se refiere a que es representable en una proporción de números enteros. De manera exacta. Irracional quiere decir que no lo puedo hacer de esta manera. No hay una proporción exacta. Es algo irracional. Y ellos son los principales, la principal clasificación de los números. Ok. Vamos a continuar con esta teoría numérica. Esta conceptualización de qué son los números que no ya vimos. Que son formas de contártelo. ¿Para qué nos sirven? Para cosas reales o no reales. Y hay diferentes tipos de números que finalmente nos van a permitir contar cosas reales, no reales, útiles, inútiles. Bueno, fue muy útil, les digo, por 1500 años fue muy útil esto. Ahora es más útil esto de acá. Y que nos permiten conocer mejor el universo. Vamos a lo que hicieron de la actividad final de la semana pasada. Van a continuarla en lo que queda de clase y después se van a lanchar por ahí. O de una vez vas enlanchando. De lo que contaron, vean cómo pueden usar estos cuatro conceptos de números para organizar lo que encontraron y contaron. ¿Sí? Bien. Ahorita es, como se llama en alguna forma de trabajo, lluvia de ideas. O sea, no hay límite a la imaginación. Vean, ya tienen lo que contaron. Vean, ya tienen cuántas cosas hay de cada cosa. Vean si pudieran ustedes hacer, por ejemplo, usarlo con números solamente. Son nada más, como contaron, son nada más números naturales. Nada más. O podrían ustedes ahí encontrar o aplicar el concepto de números enteros, positivos, negativos y ceros. Encontraron algún cero por ahí. ¿Cuál es el tramo cero animal? No sé. Abstracción, abstracción. Recuerden que están, ustedes están queriendo entender esto para entender cómo funciona la vida. Es la vida, cómo funciona y entenderla mejor. ¿Podrán ustedes usar los conceptos de números racionales y irracionales? ¿Turgirán por ahí? ¿Habrá razones o proporciones entre los números que contaron de una cosa y otra cosa? Esto, además, este concepto, además, es una herramienta muy poderosa. Ha sido una herramienta muy poderosa para usar, por ejemplo, fue fundamental para el desarrollo, la construcción del conocimiento en física. Y la física ha sido fundamental para entender luego cómo se comporta la materia, cómo cambia. Y ya se lo llevamos a mi casa, hablamos de Newton, que era alquimista. De la alquimia, surge la alquimia. Y una de las preguntas fundamentales de la alquimia fue, ¿qué le da a la vida sus peculiaridades? Una fuerza vital, hablaban los alquimistas. La vis vitalis, la fuente de la eterna juventud. La piedra filosofal, no Harry Potter. Entonces, de la física surge la química. Y de la química, el descubrimiento que hay, hay cambios en la materia, en los seres vivos, que podemos entender, nos ayudó a empezar a comprender, a principios del siglo XIX, qué es la vida, la biología. Entonces, como se dan cuenta, es una cadena de construcción de conocimiento. La idea es que lleguemos allá, por medio de esto. Nos vemos el miércoles. El miércoles, no, te denle. Tiempo, tiempo, tiempo. No, a mí lo suyo. A mi favor, apriétale el consultor.